Quiero estar, donde estoy, donde soy, donde voy, donde quiero Quiero estar, donde estás, donde sos, donde vas, donde quieras Animarme a hacer, arriesgarme más, querer mejorar, hay tanto para dar Encontrar mi voz y cantarte de verdad Quiero estar, donde estoy, donde soy, donde voy, donde quiero Quiero estar, donde estás, donde sos, donde vas, donde quieras Animarme a ver, mirar de verdad, saber perdonar, nada es personal Alcanzar la voz y cantarte una vez más Buscando lo mejor, ya no me importa el temor Frágil, soy tan frágil Buscando lo vital, yo solo quiero viajar Es tan fácil, es tan fácil Oh, oh, oh Todo lo que fue me trajo hasta acá Para alzar la voz y volverte a cantar Ay, na, 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 na Buscando lo mejor, ya no me importa el temor Soy tan frágil, soy tan frágil Buscando lo vital, yo solo quiero viajar Fácil, es tan fácil Quiero estar donde estoy, donde soy, donde voy, donde quiero Quiero estar donde estás, donde sos, donde vas, donde quieras Quiero estar donde vas, donde voy, donde soy, lo que quieras Quiero estar donde estoy, donde estás, donde soy, lo que quiero